...y nacen los rotarios contra los leones, cacería de leones. ¡Mira! ¡Qué magnífico espécimen! ¡Bestias! ¡Mucho mejor! ¿No es muy feroz? No, Chucho. ¿Sabes qué hecho? Si capturamos una de esas bestias, la sociedad zoológica nos estaría muy agradecida. ¡Sí! ¡Tal vez nos hagan miembros honorarios, tú! ¡En marcha! ¡Bien! ¡Ya llegamos! ¡Qué hecho! Todo lo que hacemos lo realizamos con éxito. ¡Oh! ¡Oh! ¿Ahora escuchaste nada raro? ¡No! ¡No! ¡Puedes comprar todo lo que desees en la ferretería! ¡Vamos por los leones! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay algún león por aquí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Tenemos suerte! ¡Mira! ¡Haremos esto! ¡Toma esta corneta! ¡Y cuando el león quiera comerte, tú la soplas! ¡Comerme! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Yo estaré en un árbol cercano con mis rifles! ¡No te preocupes! ¡Gracias! 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 ¿Qué están leyendo? ¡Gracias! ¡Tenga mucho cuidado, arena movediza! ¡Gracias! ¡Me han hecho una jugarreta! ¡Se los aseguro! ¡Y este es el fin! ¡Qué actuación! ¡Qué mensaje! ¡Qué dramático sentido! ¡No oiga! ¡Debería hacer películas! ¿Usted qué? ¡Hagámosle una prueba! ¡Ile por la cámara! ¡Y yo lo maquillaré! ¡Sí! ¡Eso es muy bueno de su parte, amigos! ¡Listos! ¡Támonos! ¡Acción! ¡Disparen! ¡Gracias! ¡Gracias! Ricas rosetas de maíz, ricas rosetas de maíz, lleven sus rosetas de maíz. Así que tú lo mataste, pues pagarás caro por ello. Ya puedo verlo todo ahora, el tribunal, el juicio, el juez entra, orden en la sala. Oriñe en la sala, orden en la sala, están en el banco de los testigos, yo me vuelvo al jurado y expongo tu caso, ya no hay esperanza, la evidencia está en tu contra, el jurado da su veredad. ¡Culpable, culpable, culpable! ¡Culpable, culpable!